Deja tu pelo alborotar Y a ti te dejo en este momento de recogimiento Gracias Miguel, hasta luego Patricia, a mi me han dicho Que aquí puedo estar yo en la gloria Si, puedes estar y no solo vas a estar Sino que también las vas a hacer ¿En serio? En serio ¿Y qué ingredientes vamos a necesitar para preparar Estas glorias? Harina, sal, margarina y agua Y luego le vamos a añadir margarina de hojaldre ¿Y para la yema también necesitamos otros ingredientes? Huevos, azúcar, ácido tartárico Colorante y aroma de vainilla Oye, pues esto será una gloria Pero a mi me parece complicadísimo, eh amiga Si, un poco, pero aún te queda otro paso Vestirte de pastelero porque no pensarás Hacer así las glorias Ah, bueno, pues no, me he visto A sus órdenes, jefa ¿Y ya me pongo con el rodillo y me pongo a trabajar? No, no, para, para ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Meter la margarina de hojaldre Y para ello tenemos que hacer un pañuelo ¿Y eso cómo se hace? Vamos a hacer unos cortes Lo vamos a estirar Y ahora ya es cuando ponemos la margarina en la masa de hojaldre Exacto ¿Todas? Todas Oye, también pensaba que esto era más sencillo Que era pasarlo por la laminadora Y ya veo que no Porque esto, ¿cuántos dobles lleva? Pues lleva seis dobles sencillos ¿Y eso de los dobles, para qué los estás haciendo? Porque cuanto más dobles lleva, más lámina saca luego el hojaldre Y ahora lo que vamos a hacer es darle la forma Y vamos poniendo aquí Lo que tenemos que hacer es hacerle el agujerito Ah, yo creo que esto puedo Sí, pero mira, te explico Pero no te fías de mí No, no me fío nada Y mientras tenemos el hojaldre en el horno Llega una de las partes más importantes de nuestras glorias Que es preparar la yema ¿Y de dónde vienen las glorias de Fitero? Pues mira, cuando montaron mis padres aquí la pastelería Venía la gente preguntando por un dulce típico de aquí del pueblo Como estamos aquí en el monasterio que es de la orden del cister Pues dijimos por glorias del cister ¿Pero qué te vas a abrazar? ¿Qué te vas a abrazar? Sí, no, claro, porque llevas los guantes que open los sonidos Ni fugos Hay que poner el dedo en el agujerito y hacer así Sí, pues ya harás He quemado Para Y dice que no quema Y por fin ha llegado el momento que todo el mundo estaba esperando Bueno, no sé si todo el mundo, pero yo sí Que es probar estas glorias A ver qué tal nos han quedado Estoy ansioso y todo A ver, a ver Ahora mismo me encuentro en la gloria Pero literal ¿Sí? Eso sí, la cajita me la llevo yo a casa Ahí vas Hasta luego, gracias Hasta luego